Una parte del mapa está por cambiar muy pronto y la reina de los cubos despertará de la esfera dorada donde yace dormida. Debido a que comenzará la segunda fase de su plan maligno para destruir a todos los que habitan en el mundo de Apolo. Además de que el gran Midas está por regresar muy pronto. ¿Será que se una a la reina? Mi nombre es Cross Electro y bienvenidos a las nuevas filtraciones que están por venir muy pronto. No olvides suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo que va checando Fortnite. Y recuerda apoyar el canal usando mi código de creador en la tienda para todas tus compras. Mándame tu captura vía Instagram para saludarte en próximos videos. Pero bueno os quería avisar rápidamente que hoy estaré en el canal de mi amiga Banjix jugando con ustedes, haciendo retos y demás. Te dejaré el link de su canal en el comentario fijado para que vayas y te saludemos. Si vienes al stream te agregaré como amigo, así que al finalizar este video corre que ya estamos en vivo. Quiero invitarte a que vayas a ver mi video anterior sobre los secretos del nuevo parche y el plan de la Doctora Sloan. Te dejaré la tarjetita de video recomendada aquí arribita para que corras a verlo. Para comenzar el parche 18.30 ya se encuentran los servidores del juego listos para probarlo y corroborar que no tenga ningún error. Todo esto se hace para tener una actualización exitosa. Por lo que los filtradores mencionan que deberá de llegar el próximo martes y que incluirá nuevo contenido de Fortnite Mares. Podremos desbloquear la skin secreta que es la reina y muchísimas filtraciones más. Al parecer Fortnite está haciendo las cosas más que bien y nos están trayendo mucho contenido nuevo. Esperemos que sigan con ese ritmo debido a que de esta manera no se hace aburrido el juego. Gracias, muchas gracias Epic Games. Por otro lado se ha filtrado el gameplay de la nueva skin de Momia que llegará a la tienda de objetos esta semana. Curiosamente Epic Games está introduciendo skins con temática de Egipto o del desierto. Debido a que algo estará pasando en estos días en el mapa y más adelante se los mostraré. Este skin contará con dos estilos, no sé ustedes en lo personal, no me gusta mucho. Pero recuerden que si llegan a comprarla me apoyan mucho si usan mi código de creador CROSS ELECTRO. Uno de los cambios que ha ocurrido en la zona de Zetos Sagrados está involucrado con el plan secreto de la Dr. Sloan. Debido a que ha mandado a sus agentes de la Orden a este lugar para recolectar evidencia alienígena que sobró aquí. No se sabe aún para qué la utilizará, sin embargo, parece ser de suma importancia ya que en este trailer con el logo de la Orden imaginada. Hay lo que parece ser cajas con bombas alienígenas, la comida del restaurante de Miausculos y un árbol alien. Quizá con los diferentes parches este camión vaya moviéndose hasta llegar al búnker secreto donde se encuentra la doctora. Y podrá usar alguno de estos artefactos para abrirlo. Incluso se filtró que la Orden imaginada creara un puesto de avanzado en las afueras del búnker para respaldarlo en lo que se abre. Quizá por este motivo todas estas cosas están siendo llevadas a ese lugar. Habrá que estar atentos a todos los movimientos de la doctora porque esto que se viene será increíble. Por respecto al Batman que ríe, muchos me estuvieron preguntando en mi video anterior de cómo conseguir este skin. Pues bien amigos míos, solo hay dos formas de conseguirla. Una es comprando el cómic de la nueva colaboración de Batman con la fundación que lo podrán comprar en librerías o en tiendas de cómics de su país. Con solo comprar el primer cómic que saldrá a la venta el día 26 de octubre, podremos obtener el Batman que ríe con todos los cosméticos que ven en sus pantallas. Pero si no te interesa el cómic y solo quieres la skin, llegará a la tienda de objetos el día 25 de octubre y en pantalla estarán viendo las portadas alternas del cómic que sinceramente se ven mega increíbles. Lo más increíble de todo esto es que ya se ha filtrado cómo se verá el personaje dentro del juego y aquí les dejo con un pequeño gameplay de cómo lucirá. En lo personal me encanta este skin así que quizá haga un sorteo de unas cuantas. Por ello si quieres ganarte una te invito a que revientes el botón de likes en este video. Si veo que es muy apoyado y todos se suscriben al canal se realizará el sorteo. Además de todo esto, el filtrador Hypex nos ha dado una gran pista del regreso de Midas. Del cual hemos estado hablando a lo largo de esta semana entonces. Sabemos que semana con semana se revelan nuevas cartas del tarot que nos muestran las nuevas skins que están por llegar al juego. Y faltan dos muy importantes que aún no salen y se trata de la mano dorada de Midas. Que obviamente sabemos que se refiere a Midas sombrío. Y la otra skin que debería de llegar pronto es esta que apreciamos en la pantalla de carga. Puede que esta última skin llegue esta semana pero el gran Midas no llegará todavía. Ya que está guardada para la siguiente actualización. Lo que quiere decir que el día martes Midas estaría activado en el juego para poder comprarlo en la tienda. Y además podría ser un nuevo NPC en el mapa. Si todo esto es correcto, el día 26 de octubre Midas regresará a Fortnite. Y durante esa semana se mencionará que día saldrá en la tienda. Por ello les recomiendo que vayan ahorrando sus pavos porque es una skin mega increíble que todos queremos. Y que si o si debes tener en tu casillero. Pero como siempre me gustaría saber su opinión acerca de todo esto. ¿Te comprarás a Midas sombrío? Escríbeme en los comentarios hashtag si Midas o hashtag no Midas. Para saber cuantos de ustedes opinan acerca de todo esto. Ya para finalizar, el día de ayer se ha revelado que algo extraño está por pasar en el mapa. Exactamente en la nueva zona de cubos. Debido a que como ya les había mencionado, esta zona según las filtraciones está programada para expandirse en un total de 18 veces. Lo que quiere decir que día con día será más y más grande. Pero lo que nadie se espera es que esta zona terminará formando una figura. Y todo esto se sabe gracias a Hypex que nos menciona a través de su Twitter lo siguiente. La ciudad cubo podría convertirse en una nueva pirámide lentamente. La pirámide que les hablé la temporada pasada. Porque hay una cadena en los efectos de la reina del cubo que se refiere a ella como la punta de la pirámide. Y ella también estará sosteniendo su pico después del parche 18.30 con efectos de rayos a su alrededor. Esto sería mega increíble no solo porque por fin se cumpliría otra filtración más del Insider de Epic Games. Sino también porque desde la temporada 2 de este capítulo hemos estado esperando una pirámide. Quizá por ese motivo han sacado la skin de la momia y esta otra que tiene la misma temática. Y en pantalla verán un concepto de cómo podría lucir esta nueva zona de la gran pirámide. Sería genial que la reina con el poder que tiene destruya algunas zonas del mapa y cree más cubos. Esto cada vez se pone mejor y ella está más lista para acabar con toda la isla de Fortnite. Y en el siguiente parche veremos su despertar. Y estas han sido las nuevas 7 filtraciones que llegarán a la isla de Fortnite. Mañana les revelaré más secretos de la actualización así que atentos del canal. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda que Diario tendrá nuevo video sobre top secretos e historias que no conocías acerca del mundo de Fortnite. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones si aún no lo haces para que no te pierdas este increíble contenido. Si te ha gustado el video no olvides reventar el botón de likes. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye.